Zontes reveló la esperada custom de 125 en Milán y anunció su comercialización inmediata. A la vista está que no se trata de una custom de diseño clásico, sino todo lo contrario, una custom futurística que se aparta mucho de los cráneres de la especialidad, aunque manteniendo un estilo rebelde y de líneas low and long. A diferencia de sus otras motos de marcha de 125, la nueva Zontes C 125 conserva solo el motor refrigerado por agua, con inyección Bosch, culata de 4 válvulas, embrague en tirabote y caja de cambio de 6 velocidades, rindiendo 14,7 caballos de potencia a 9.000 revoluciones por minuto, y un par de 300 Nm a 7.000. Toda la parte de ciclo es completamente diferente, como también depósito, asiento y laterales. Se basa ahora en un bastidor de doble cuna con el motor formando parte estructural del mismo, ya que la curva se cierra en su parte inferior por el cárter. También estrena un nuevo basculante de doble brazo mucho más largo. Para el asiento se declara una altura de tan solo 700 milímetros, con lo que se adaptará a todas las tareas de usuarios. En lo que respecta a suspensiones, emplea soluciones tradicionales, como la horquilla de eje centrado con fuelles de goma cubriendo las barras y detrás una pareja de amortiguadores. Las llantas son de 16 pulgadas con la trasera de mayor sección, cada una con sus respectivos discos de freno y sistema ABS de doble canal. ¡Cuscríbete al canal! ¡Gracias!